Grupo Eclipse presenta Tercera llamada Tercera llamada Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada Y tú crees que tú y yo Nosotros estamos hartos de las campañas Como ciudadanos estamos hasta la madre Porque estamos viendo como despilfarran Nuestro dinero en eventos Y ahí vienen los cierres de campaña Y van a tirar Anda a todos, disfruta a todos los artistas Con tu lana lo están pagando Es que voy a ir gratis No hijo, tú estás pagando el boleto Pero te voy a decir una cosa Hasta ellos están hasta la madre de hacer campaña Y poner su cara de Sobre todo sonrisita Ahí lo captamos Dame el teléfono, sonríe Y luego pongo cara de Ya está nos va la madre Madre, eso está la madre Fotografías, papeles Dale, dale, dale tu teléfono Dale, coño, chingada madre Dale, sonríe Nos vemos reguete guapos Ya, va chingada tu madre Dale, dale, dale Con permiso, dale Otro Está mal Teléfonos podridos Tengo que sonreír Ahí está, toma Hasta la madre Me dio este chingado palo ¿Qué voy a hacer? Solo fundemos Lo voy a chocar Qué fastidiado Hasta la madre Qué una caguama con Samuel Marietta, el buen Zacarías Con su camisa blanca Zacarías Dice que hay calor en Yucatán Y exprime su ropa Porque son payasos Sabemos que vas a llegar A una oficina Con aire acondicionado Por tres semanas Que caminaste Y ya te sientes Güiro como nosotros Ven acá Anda con mi tía A vender guayas Andas con los del agua Purificada A cargar garrafones Que ya ni hay Por cierto Ahí está el de la cristal Será que me bajes dos botellones Porque tenemos escasez de agua Anda a exprimir tu camiseta En mi botellón Para que quede saladita Porque tu sudor De ese bendito Mamá Mira, paps Ahorita te vamos a mostrar Cómo aquí en Yucatán Después de las caminatas Que estamos haciendo Para darnos unos baños de pueblo Exprime usted esta madre Y mira O sea Güey O sea No vais a creer que es agua No Vos tenés a probar El sudor de Zacarías Si tienes así baja de presión En tu colonia Aquí te tiramos agua Madre Cualquier herramienta Es buena Para hacer política Madre Tenemos al gordomarín Tremendo helado Ay Y los está regalando Esas son payasas Madre Porque buscas El económico El que debe tener más agua Que coco No Quiere sabor a coco Aquí mira Sorbetería Colón Donde puche Aquí el coco Está mierdero Te está cangrejo Jajajaj transmite Madre Macta Mira Me encontré Esto Y me acordé De ti La verdad Mira Esto Le tengo Una lengüete Madre Verdad Otro Para que yo siga Practicando Para que le guste Macta Cómo Los vamos A lambotear Oye ¿Y? ¿Para que Se lamboteo? y causando furor en redes sociales cual rockstar nuestro empleado que tiene licencia de sus funciones mauricio vila bebé ahí se va a las campañas y está con todo y las vidas desatadas ese furor uterino que está generando vila bebé embarazame trepame a tu hamaca tal que a mí sí clase a mi dona el recomienda que este próximo 2 pam 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 puro francés puro virote tengas para tu comida así que tú sabes si quieres pan aquí está tu salchicha y yo quiero pedirles que un gran estará más si no Puro pan, 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 pan con Renan, puro pan, 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 pan... Y efectivamente hemos cumplido una semana más con el Sheck de la noticia, Donde esto es como la casa del jabonero El que no cae resbala Así que bendito Dios Se acaban las campañas Y recuerden que tenemos una cita Todos nosotros este próximo 2 de junio Para ejercer nuestro derecho Y nuestra obligación como ciudadanos Poner empleados nuevos Donde haya que ponerlos Así que ya sabes, comparte esta madre Pues si no lo compartes Se cae tu pollo ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo Eclipse Presentó